Buenas tardes, bienvenidos al boletín informativo de la estrella online. Les saluda Neir Carrasco, estas son las informaciones. La paciencia de los indígenas que esperan la derogatoria de la ley 8 se agota. La coordinadora por la defensa de los recursos naturales y de los derechos del pueblo de Nove Buglé lanzó un ultimátum a la Asamblea Nacional para que en un plazo de 24 horas apruebe la derogatoria de los dos artículos que eliminan las reformas a la ley minera y así crear una seguridad jurídica en las comarcas. Los indígenas consideraron como una falta de respeto el hecho que los hayan invitado a participar en la derogatoria de la ley, pero cuando llegaron las sillas de la comisión estaban vacías. En otro tema, Liliana Flores, corregidora de Caledonia, renunció a su cargo en medio de una polémica desatada a raíz del intento de desalojo de una armería en Avenida Balboa. El alcalde capitalino Bosco Bayarino aseguró que aunque Flores haya renunciado, tendrá que comparecer ante la Comisión de Transparencia en el Consejo Municipal, que hoy se reunió para indagar sobre el tema y que de haber cometido algún acto de corrupción, enfrentará a la justicia. Y en las internacionales funcionarios de la Agencia de Supervisión Atómica de Naciones Unidas describió hoy la situación en la planta nuclear japonesa afectada por el terremoto de hace una semana como razonablemente estable comparada con el miércoles. Sin embargo, todavía es posible que esto pueda empeorar, dijo Graham Andrew, un alto funcionario de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Hasta aquí las informaciones, recuerden mejor informados siempre en laestrella.com.pa.